Hola amigos, hoy voy a hacer una oveja de lego y la primera pieza es esta y vamos a poner esta aquí y ponemos esta por acá y le ponemos este aquí y vamos a poner esto, a ver les cuento un chiste, había una pizza en el cementerio y le dice a otra pizza, era familiar y le dijo no, era mediana, que no era tamaño familiar bueno, no se lo hicieron entendido, pero los que si entendieron, déjenmelo en los comentarios mientras hay que seguir con el video, voy a poner aquí la oreja y hay que ponerle el ojo y después los toques finales y ahora hay que dejarla en un lado y hay que comenzar con este y ahora voy a poner este por aquí y vamos a poner aquí la flor y un detallito y ya, ya está y ya están las dos bueno, adiós amigos, se me olvidó enseñarles como era la ovejita entonces, mírenla bueno, adiós bueno, adiós bueno, adiós bueno, adiós